Sí, esto está grabando, está grabando, vaya pelo que tengo por favor. Bueno, este es un vídeo, voy a enfocar, porque veo que está desenfocado. No sé, ahora sí. Bueno, hola diablillos, esto es un vídeo grabado por la webcam, o sea, sí directo, sin editar ni nada. Así que, así que dice, oh, si es que esta persona no edita nada, si es que está hecho a posta, es como si fuese un directo, pero hasta que no lo termine no lo podéis ver. O sea, es un directo indiferido, un diferido indiferido. Da igual, da igual. Ese no es el asunto. El asunto es que ya he terminado selectividad. Y hay muchas cosas que hablar sobre la selectividad, obviamente, que las contaré en un próximo vídeo, que quizás haga la semana que viene. La semana que viene, quizás. Y pues, la verdad es que tengo que decir que selectividad está guay, está guay. Lo jodido son las dos semanas anteriores, ¿no? Dos semanas, dos semanas, dos semanas, dos semanas ahí a lo loco, sin parar de estudiar, pero sí, con la fiesta de graduación, donde... No cuento nada. No cuento nada. No cuento nada. Bueno, este vídeo, además de... En primer lugar, era hablar de esto, de selectividad. Pero en segundo lugar, tengo que hablar de... Bueno, después de salir ayer de selectividad, pues pensaba hacer este vídeo que estoy haciendo ahora. O sea, 24 horas antes de cuando tenía pensado hacerlo. Y es que... Nada, me fui con unos amigos a dar una vuelta y luego encima esta mañana, pues con esos mismos amigos, hemos estado haciendo dos directos. Dos directos en el canal de Everyday FIFA. Everyday FIFA. Tendréis por descripción y tal. La verdad es que unos máquinas. Y los recomiendo que veáis los directos. No serán en directo, serán en diferido, porque no, porque ya se han terminado, obviamente. Yo ya los he hecho, ¿vale? Y... O sea, me hace demasiado raro que tengo que mirar ahí. Ahí me sale mi cara, ahí está la cámara. Me hago el lío, ¿vale? Sí, pues... Te recomiendo que te suscribas a Everyday FIFA. También te recomiendo que le sigas en Twitter, Everyday FIFA. Todo FIFA 14 o algo así, no sé. Bueno, Everyday FIFA. Ponéis Everyday FIFA y os lo encontráis. O veis en mi canal las menciones y tal. ¿Sabéis? Bueno, yo voy a poner... Para que lo sigáis en Twitter, ¿vale? Seguidme también a mí en Twitter. Por si no me seguís todavía, Soy... Ferquendo... Sí, Ferquendo. En Twitter soy Ferquendo, ya está. Ferquendo barra baja oficial barra baja XT. Como su nombre, porque hay dos nombres. No sé por qué hay dos nombres en Twitter. No lo sé. No lo sé. ¿Eh? ¿Eh? Y... Bueno, pensaba... Mencionar a todos los que en ese... En el segundo directo, que era un partido, un gameplay... De yo contra Raúl, de Everyday FIFA. Y era RT. Si me daban RT a mí... O sea, un tuit. Si daban RT es que me apoyaban a mí. Si daban FAF, apoyaban a él. Y como no me han dado ningún RT, Yo pensaba mencionar a los que me diesen RT. Lo que pasa es que no me han dado nada. O sea, me he dado yo mismo. O sea, me voy a mencionar, ¿vale? Un aplauso para Ferquendo barra baja oficiales... Barra baja XD. O sea, yo te recomiendo que te suscribas a su canal. Porque... Porque... Porque el chaval... El chaval ha apoyado a uno. Ha apoyado a Ferquendo. Qué raro, por favor. Bueno, en fin. Y ya está. Y bueno, el primer directo era como un sorteo de... Porque hace... El periodo de FIFA es cosas de FIFA, de sorteos. Cosas de FIFA, pero con... Sobre todo en sorteos. Sortean ahí cosas. Un team mate, team no sé qué. Monedas. No estoy muy puesto al tema, pero... Muy interesante y tal. Bueno. Y... Yo creo que no tengo nada más que decir. El... Que vean los dos. Voy a poner los links. Voy a poner los links para que los veáis. ¡Para que los veáis! ¡Aaah! Vale. Y esto ya está. ¿Vale? Que esto ya se está alargando. Un vídeo de más de cinco minutos. En el que estoy diciendo muchas paridas. Pero muchas paridas con sentido. ¿Sabes? Yo soy alguien... Que lo peta. Bueno. ¡Adiós! ¡Diablillos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!